¿Soy Rita? ¿Qué hace por aquí? Revisando algunos papeles. ¿Papeles? Bueno, he decidido estar más informada sobre los asuntos de la familia. Me cansé de estar en la casa. Y como me dijiste que no sé nada de negocios, bueno, ahora quiero saber. Es un gusto tenerla por aquí. Pero por si no se ha dado cuenta, esta es mi oficina. Por eso mismo estoy aquí. En la oficina de la presidencia deben estar los documentos más importantes. Los mismos que me gustaría revisar. Puede usted revisar todos los papeles que crea conveniente. Pero me ha podido avisar antes de entrar a mi oficina. Miguel Ignacio, no necesito de tu consentimiento para entrar a la empresa que mayoritariamente me pertenece. Está bien, soy Rita. Puede revisar todos los papeles que quiera. Acabo de decirte que no necesito de tu consentimiento. Nacho, ha llegado el señor Guerra. ¿Lo puedes recibir? ¿Qué es eso de Nacho? Señora Francesca, discúlpeme. ¿Me permite un momento? Sí, claro. Acompáñame. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber por qué tu secretaria tiene esas confianzas contigo? ¿A qué confianza se refiere? Te llamó Nacho. Bueno, es el trato que yo le doy a mis trabajadores. Sí, es un trato muy horizontal. Lo leí en un artículo muy innovador sobre las relaciones internas de los trabajadores en las empresas. Es más, no solo Liliana me llama Nacho, sino todos los trabajadores de la constructora me dicen Nacho. ¿Qué pasa ahí? Disculpe, señor de las casas. ¿Puedo hacer la limpieza? Esto se pone bueno, tú y yo adecuado, a todos los... Caramba, pasa, Juancho, por favor, pasa, pasa. ¿Cuántas veces te voy a decir que soy Nacho, ah? ¿Qué es eso de señor de las casas, por favor? Disculpe, señor, pero yo no soy Juancho, sino soy Francisco, Francisco. Juancho, Nacho, Pancho, me confundo, pero ya sabes, ah, para ti y para todos, soy Nacho. ¿De verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? Yo soy su amigo y ustedes me pueden decir lo que quieran con toda confianza. ¿Con toda confianza? ¿Entonces puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es eso de hacerle, hacerte? ¿Cuántas veces te lo voy a decir, hacerte? ¿Entonces puedo hacerte una pregunta? Pregunta nomás, pregunta. Para eso estamos los jefes, para escuchar a sus empleados con toda confianza. Acaba de nacer mi hijita y quisiera que seas su padrino. Encantado de la vida, Panchito. Es un honor, Nacho. Un honor, Nachito. Un honor, Nacho. Un honor, Nacho.